¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy en nuestra sección de finanzas vamos a platicar acerca de los conceptos que podemos utilizar al momento de realizar algunas transferencias bancarias, sobre todo porque el servicio de administración tributaria tiene o evita que los contribuyentes utilicen algunas palabras, algunas bromas al momento de hacer nuestras transferencias y también los expertos nos sugieren qué conceptos utilizar al momento de realizar estas transferencias. Vamos a esta información. La banca digital nos permite tener acceso a las plataformas bancarias para realizar diversas transacciones, consultar cuentas, checar saldo o transferir dinero. El servicio de administración tributaria aconseja a los contribuyentes evitar utilizar ciertas palabras en los conceptos de pago, evita poner bromas, no uses nombres raros o falsos, no escriba las palabras armas o drogas, en cualquier momento puede ser llamado para aclarar estos conceptos. Y si eres de los que piensa que este apartado únicamente es visible para ti y para la persona que recibe el pago, estás equivocado. Tanto las instituciones bancarias como el SAT tienen acceso a la banca digital. ¿Cuáles son las frases que sí se pueden usar? No es necesario quebrarte la cabeza para encontrar el concepto adecuado que te evite cualquier tipo de problema. Pago de colegiatura, pago semanal, teléfono, pago renta o si es un depósito a un amigo, frases sencillas como comida, te salvarán de ser objetivo del SAT. Es importante no dejar el espacio de concepto en blanco, así sea solo una palabra porque no escribir nada podría generar dificultades para identificar y clasificar la transacción, lo cual afectará tarde o temprano los registros financieros. Tengan mucho cuidado porque realmente los conceptos de la transferencia ayudan. Para temas del SAT no, pero para controles internos sí. Porque, les pongo un ejemplo, si vas a pagar la factura 230 a un proveedor, en el concepto puedes poner eso y ayuda administrativamente tanto a ti, a tu contador, a la hora de que nos revisen o algo por el estilo. Entonces tengan mucho cuidado con todos estos conceptos porque nada más nos ayudan a temas administrativos. Es necesario tomar con la seriedad que merece la aplicación de los bancos y a su vez las transferencias bancarias. Las bromas pueden esperar. Es importante llenarlos con responsabilidad si no quieres un malentendido con el SAT. Para Meganoticias informó Fabiola Vázquez. Y como es sabido y la recomendación que dan es que siempre estemos asesorados por un experto para evitar estos contratiempos al momento de realizar algún trámite bancario o sobre todo para el servicio de administración tributaria tener todo en regla al momento de presentar también nuestras declaraciones anuales. Esta fue la información de Finanzas. Nos vemos para la próxima.